Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con ASP.NET MBC5 con C Sharp nivel avanzado, que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado teníamos acá la salida de lo que era nuestra aplicación, en este caso nuestro reporte, la salida visual. Pero aunque ha llevado un buen trecho de programación realizar toda esta parte de la codificación respectiva para obtener esa vista, todavía como te puedes dar cuenta no tenemos datos. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a irnos acá al SQL Server, vamos a abrir nuestra base de datos reporte, ventas, dbcontext, vamos a abrir nuestra tabla clientes y vamos a escribir este pequeño script que está acá. Ok, entonces con este pequeño script si funciona, bueno entonces voy a parar el video, en estos momentos la tabla no tiene ningún registro, la tabla clientes como puedes ver en el reporte. Y bueno, cuando tengamos nuestro primer registro, entonces paro el video para ingresar unos 10 más, luego te paso el script para que tú hagas también tus respectivas pruebas y obtengas los mismos resultados que vas a ver a continuación en este video. Vamos entonces a marcar el script y ejecutarlo. Entonces, como te puedes dar cuenta aquí, tenemos el cliente ID 1, Pedro, dirección 1, Caracas, DF, RIF, J-001, teléfono, tenemos el correo. El status del cliente ID 1, el status del cliente y la fecha de registro. Entonces vamos a hacer lo siguiente, Cibernaut. Voy a parar el video y voy a crear otros insert, unos 10 más, para que entonces lo puedas descargar de tu página de miembros junto con el video. Y puedas crear estos datos de prueba y no tengas que insertarlos manualmente, ¿ok? Pausamos el video. Bien, Cibernaut, entonces retomamos el video y aquí tenemos entonces el primer registro. Te lo vuelvo a mostrar otra vez, cliente ID es el automático. 1, nombre Pedro, dirección, dirección 1, ciudad Caracas, estado de F, RIF, J-001, el mismo teléfono se lo dejé a todos, ¿ok? Por razones de avanzar, el correo pedro arroba cursombs5.com, status cliente activo y la fecha actual de hoy, ¿ok? A la una y media aproximadamente de la tarde del día primero de junio. Bien, entonces, vamos a pasar de este script, pero antes vamos a ejecutarlo. Correspondería entonces a los siguientes. Nota que aquí sí cambié algunas ciudades, la dirección lo que hice fue incrementar el número. Es algo irrelevante acá, en estos momentos, pero sí cambié las ciudades y los estados. Al igual que el RIF también, no cambié el teléfono, sí cambié el correo, ¿ok? Y aquí, en el status del cliente, le coloqué, en general, todos activos, pero inactivos. 1, 2 y 3 inactivos. Tenemos también la fecha del registro. Entonces, este script te lo guardo. Vamos a hacer lo siguiente. Save SQL Query. Y lo vamos a guardar en la carpeta del curso. AspNet, AspNet, MBS5 avanzado, reportes. Y aquí, voy a colocarte, Query, Clientes. ¿Ok? Entonces, te encargas de colocar el número 1, como una prueba, y luego, pegas los demás. Guardamos. Ya esto aquí está listo. Nos regresamos al reporte, al Visual Studio. Detenemos aquí. Vamos a ejecutar nuevamente esta vista. Y ahora, a diferencia de lo que vimos en el video pasado y a comienzos de este, nos deben salir los controles Pagelist y Rotativa, que ya hemos programado en la misma vista. Aquí lo tenemos, ¿Ve? Entonces, tenemos, ¿Ve? Reporte de clientes, página 1 de 2. Ve que le estamos diciendo que sean 10 por página. Le damos Próxima, y aquí en Próxima vemos los últimos, Anterior. Ahí los vemos también. ¿Ok? Entonces, ¿Qué vamos a hacer a continuación ahora en este video? Y lo finalizamos. Es la exportación de este mismo reporte, pero en un formato PDF. ¿Ok? Veamos cómo se hace eso. Nos vamos aquí entonces, al Visual Studio. Estamos viendo ya el reporte por pantalla. Y ahora nos faltaría la parte que corresponde a generar el PDF. Me lo deseo en Auta. Esto lo vamos a cerrar por los momentos. No nos hace falta. Y aquí nos ubicamos en nuestra tabla, luego de esta llavecita. Y vamos a crearnos otro TR. TR. Y dos TD. Ya vamos a ver qué colocamos en cada uno de estos TD. Vamos con el primero. Voy a colocar en negritas. ¿Ve? Y coloco Arroba Model Punto Count ¿Ok? Para que me dé El número de registro? El número de registros. Coloco Registros De Arroba Model Punto Total Items Count Punto Listo Entonces Listo Aquí tengo Esta información que me va a ser útil Ahora aquí Voy a crear mi enlace Para generar mi reporte En PDF Vamos a ello A HRF Vamos a crearnos un enlace simple Allí Entonces Aquí A ver Necesitamos Indicarle La ruta Que sería Reportes Y El Controlador Aquí en este caso El controlador es Listado clientes O La acción Quise decir Primero Es el controlador Y luego es la acción Listado clientes Aquí Yo tengo Una Variable Que llamé Generar PDF Que es lo que estoy pasando por parámetro Entonces Voy a pasar A generar PDF Como True Vamos a ello Interrogación Interrogación Generar PDF Es igual A True Así True Ok Cerramos aquí Luego colocamos dentro de negritas También Generar Reporte PDF PDF Y eso es todo Vamos a El Internet Explorer Nuevamente Vamos a ver a continuación Otras informaciones Al pie de la página Que tienen que ver con el Que tienen que ver con el Pagelist Con el plugin Pagelist Y con el Rotativa El rotativo Más que todo Para transformar Aquí Aquí tenemos Registros 10 registros De 13 Esto es lo que quería mostrar Y ahora me dice Generar reporte PDF Entonces Le doy Click aquí En generar reporte PDF Ok Me está dando Una operación Que no existe Que es Reporte de clientes Esta vista No existe Reporte de clientes Vamos a ver Por qué sucede esto La vista Reporte de clientes Vamos a ver Tenemos el listado De clientes Veamos Aquí tenemos Reporte de clientes En el título Esto no es Reporte de clientes A canal encabezado Esto tampoco Debe ser aquí En el Reporte controller Aquí Mira Aquí debería ir Es listado clientes Que es el nombre De la vista Listado Clientes Ahora si Cibernaut Debería funcionar Vamos a ejecutar Nuevamente Tenemos nuestro reporte Y nos vamos a generar El reporte PDF Generar PDF True Esperamos Y aquí tenemos Nuestro reporte De clientes Vamos a quitar Esto de hacia los lados Aquí tenemos Nuestro reporte De clientes Cibernaut Vamos a quitar Esto acá Este es nuestro PDF Entonces obviamente Aquí le podemos Poner una vista De 100% Aquí sale incluso Con el encabezado ¿Ve? Porque el transforma El plugin rotativa Transforma lo que es El HTML Y CSS Lo transforma En PDF Entonces aquí tenemos Un reporte En PDF Que bueno Te puede servir Para tus necesidades Recuerda que también Tenemos Un curso De E-Text Sharp Ok Pero es bueno Tener varias alternativas Entonces rotativa Es una de ellas Aquí tenemos Entonces lo mismo Que vemos En la pantalla Lo vemos En el PDF Ok Entonces Aquí Esta Tiene las mismas Características Lo puedes mandar Imprimir Lo puedes Mandar Como un adjunto Ok Lo puedes guardar En otro formato O lo puedes guardar En una copia Puedes exportarlo Ok Entonces Todas estas características Vienen Directamente Por el código Que hemos Realizado En los Diez Últimos Videos Pero Cibernauta Todavía Falta más En el video Número 41 Vamos a ver Como crear Nuestra Ventanita Utilizando Utilizando los recursos De Bootstrap Que nos va A permitir Visualizar Un reporte En un rango De fechas Ok Y vamos a ver Inclusive Reportes Con Subtotales Eso lo veremos En los Próximos Videos De nuestro Curso De ASP.net MVC5 Utilizando C Sharp Que sigues A través De www.videoguiontutoriales.net Te mando Un abrazo Y nos vemos En el video Número 41 De esta serie Hasta entonces Hasta entonces